Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, poder pisar, amigos, y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres cantar? Yo te voy a enseñar, te quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, te digas tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un mejor regalo que se me era azul y verón, no llora, no llora Chemi libre es una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!